Los inicios son emocionantes, llenos de esperanza, te llevan a creer que esta vez podrás vencer todo aquello que te desgarraste en todo momento y no lo lograste. Cada oportunidad viene con una nueva fuerza de fe, creando en ti una expectativa de lo grande que realmente eres para conquistar lo deseado. Muchos se han quedado en el camino lamentándose, lloran de un pasado, señalando a personas por sus fracasos, pero basta, tenemos que aprender a vivir el momento, porque tu pasado ya fue escrito y tu futuro se escribe en tu presente. Misericordia retumba dentro de ti cuando entras en crisis, Dios tiene una nueva oportunidad para ti, utilízala, grita por sabiduría y ella te llevará a cumplir una metamoría. Un día me preguntaron, Junior, ¿qué pedirías en tu cumpleaños de regalo? Lo único que pensé, no necesitamos cumplir años para tener el regalo perfecto que es vivir y ese Dios lo entrega cada 24 horas. Fuerza tienes, familia tienes y si no tuvieras familia, Dios tienes. ¿Qué más quieres, brother? En ti está el creer que caminas con un nombre que sostiene el mundo con sus manos. La tierra es el estrado de sus pies, él no conoce derrota. La cuenta regresiva comienza ya, para que hagas lo que se truncó semanas atrás. Camina al frente con tu visión 2020, seguro que lograrás ver este año cada una de tus metas. 2019 está hecho para que tú lo conquistes, sí, sí, brother, para que tú lo conquistes. Tienes todo para lograrlo. ¡Uh! Junior Contreras.